¿Qué tal? Mi nombre es Armando Parra, esto es Guardia Nocturna y con imágenes de mi compañero Enrique Robles te presentamos la información más relevante, ocurrida de noche en madrugada. Minutos después de la medianoche fueron varios los disparos que se escucharon en la calle Juan de la Barrera al cruce con la calle Morelos y la calle Vista Hermosa, en el municipio de Tlaquepaque. En el lugar se estaba registrando un enfrentamiento a balazos entre dos grupos de sujetos armados. Los vecinos comenzaron a reportar al 911, fue entonces que policías se desplazaron al sitio, pero fueron recibidos a balazos. Luego de los disparos, los elementos de la policía de Tlaquepaque que arribaron al sitio tuvieron que pedir el apoyo de más elementos policíacos. Luego de las detonaciones, dos sujetos resultaron con heridas de bala y tuvieron que ser llevados a un hospital en estado regular de salud. También se detuvo a otros dos hombres y una mujer. A decir de las autoridades, en la escena de los hechos se aseguraron armas de fuego y casquillos de diferentes calibres. Por este hecho, la calle Juan de la Barrera quedó acordonada mientras se hacían las investigaciones. El sitio era fuertemente resguardado por varias unidades de la policía. También acudieron elementos del ejército.